Oficialmente está confirmado que la bella actriz Burju Osberg aceptó protagonizar la nueva serie Rukundu y más, junto al galán Chukru Osildiz, serie que será producida por O3 Media para Fox. Esta nueva historia que reúne a dos grandes actores como son Chukru Osildiz y Burju Osberg en los papeles principales ha comenzado su rodaje y se prepara para ser transmitida en las pantallas de Fox en la nueva temporada. Entre los actores que participarán en el elenco se encuentran Turul Tulek con el personaje de Yivan, Aesli Suman quien interpretará a Gilal, Ulku Duru con el personaje de Aila, Chusubar Actaz como Mofi, Metonal como Masti, y Suhal Jenger quien interpretará a Handan. En esta serie de acción y romance, Burju interpretará el personaje de Yechetinal, y Chukru dará vida a Onur Karasov, el jefe de la unidad especial de la policía, y nos contará la historia de Onur, quien persigue a una organización criminal internacional de la familia Coral, quienes son la mayor propietaria de joyas de Turquía. Y es que Jivan Coral es un contrabandista de joyas y Onur intentará detener el contrabando a toda costa. Esta serie está dirigida por Aitak Chichek, y escrita por Aikeuner Kutlu, y todavía no han confirmado la fecha de estreno de esta producción que aseguran podemos disfrutarla en la próxima temporada. Estén pendientes a los próximos videos donde les estaremos informando de los detalles de esta nueva historia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!